de la República de las Letras, de los Libros, bienvenidos a una emisión más de Días Feriados. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, acompañado maravillosamente por mi querida Laura García. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Fernanda Rivera Calderón. Feliz de esta segunda jornada ya en esta feria, 24 de febrero, Día de la Bandera y es momento de izar la bandera de los libros, de los lectores y de sentirnos bien orgullosos de poder llenar este palacio que hoy sí está reventando. Hicemos nuestras banderas, pero del lado que van, digamos, no las pongamos al revés, derechitas. Y dispongámonos a celebrar un día más de literatura. Hoy, un sabadito, además, que la feria tiene una muy buena afluencia, está muy a gusto, la verdad. No hace calor. No hace tanto calor. Entonces, es un buen día para pasar. Tenemos la exposición, además, de Caraballo frente al Museo Nacional de Arte. Para pasar aquí todo el día. Pasa uno un rato en la Feria Internacional del Libro y se va uno al Museo de Arte a ver esta exposición del maestro Caraballo, que la verdad es un grande entre los grandes. Un tipo un poco loco en su vida. Así son los mejores genios. Los grandes genios tienen a veces esa locurilla. Hoy pudimos ver a Maruán Soto, que también ha estado en esta pantalla varias veces, presentando su Pensar México. Hoy hablaremos de pensar en democracia, entonces hoy vamos a estar pensando mucho. También estuvo por aquí Toño Malpica presentando su libro Una Tribu. Juan Ramón de la Fuente, que va a estar muy presente en varias actividades dentro de esta feria. Enrique Serna, como ya anunciábamos ayer, estuvo ahí enfrentando las críticas. Qué buena charla ayer con él, por cierto. Qué increíble siempre platicar con el maestro Serna. Y fue la tercera jornada de literatura del horror en homenaje a Marie Schilly, de la que hoy vamos a hablar bastante, siento, con su Frankenstein, que cumple en unos días 100 años. 100 años nada más. Se ve más viejo el monstruo, la verdad. Pero la historia de cómo se generó este cuento, de esta pequeña novela, es maravillosa. Y hoy estaremos recordando un poco. Oye, y lo que también le quiero recordar a todos quienes nos están mirando en este momento, es la nueva temporada de TV UNAM. Nuevos programas y programas que ya conocen como Gramáticas de la Creación, como La Hora Elástica. Estaremos, pues, recomenzando. La Hora Elástica, por cierto, vamos en vivo este lunes 26 a las 8.30. Uy, vamos a tener la sesión doble de Fernando Rivera Calderón. Va a salir corriendo, corriendo y se va a ir. Salgo corriendo de días feriados de acá de minería y me voy a ir en metro. Lo vamos a estar transmitiendo todo en directo. Ponte aquí una camarita, una compro. Exacto. Y espero llegar a conducir el otro programa. Oye, también hay un programa interesante que se llama Pensadores Contemporáneos, que son, pues, grandes pensadores al nivel, nada más de Noam Chomsky, conversando con académicos universitarios. Es un programa muy interesante. Los sábados a las 8.30 de la noche. Así que no se pierdan esta nueva oferta que TV UNAM pone, pues, a la disposición de todos ustedes. Lo que también ponemos a la disposición de todos ustedes son nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar cualquier tipo de comentarios, sugerencia, hacer posible bonitas, bonitos comentarios podría ser. Pero sobre todo, si se quieren llevar libros, estamos lanzando preguntas. Recuerden que usamos el hashtag Días Feriados y Gato Filminería 39. Esas son las dos maneras para llegar a lo nuestro, aunque hoy hemos utilizado otro hashtag para nuestra pregunta. ¿Cuál es ese hashtag? Hemos tenido la de pensar la democracia. Pensar, por supuesto. Porque una de nuestras invitadas de hoy va a venir a hablar de una colección de libros de democracia, que casi no nos hace falta. Una colección que se ha hecho una curaduría especial en el Fondo de Cultura Económica con muchos de los libros fundamentales para el estudio de la democracia. Y la pregunta parece muy sencilla, pero no lo es realmente. ¿Y tú qué piensas de la democracia en México? A mí me preocupa más saber qué pensará la democracia de nosotros los mexicanos después de ciertas elecciones. Bueno, es que ha habido un largo recorrido hasta llegar al día de hoy, pero qué bonito poder seguir hablando y teniendo estos foros abiertos. Ahora, también nosotros lo que pedíamos era poder hacerlo en 10 palabras. No, tampoco está fácil. Es un desafío doble. Tenemos una limitación bastante grande, pero al primero que nos dé su opinión en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, será el ganador de un libro que hoy sí prometemos estar en comunicación con los ganadores para hacérselos llegar. Un libro que tiene que ver con esta colección sobre democracia. Y bueno, uno de los personajes que se han homenajeado en esta Feria del Libro es el poeta Alicho Macero, un poeta entrañable, un habitante durante mucho tiempo del barrio de Coyoacán también. Espero que empezó sus andanzas a Caponeta, Nayarit, ni más ni menos. Así es. Y les hemos preparado una cápsula que tiene que ver con este homenaje que se realizará en la Feria de Minería. Vamos a verlo. Alicho Macero Con José Luis Martínez, Jorge González Durán y Leopoldo Cea fundó la revista Tierra Nueva y aquellos jóvenes dejarían huella en el engranaje literario de mediados del siglo XX. Influido por los contemporáneos y especialmente por Javier Villa Urrutia, pero con un gran talento lírico propio e intensa vitalidad, en 1940 publicó Páramo de Sueños. Cuatro años después, Imágenes Desterradas y Palabras Sin Reposo, en el 56. Ejerció la crítica literaria en los suplementos México en la Cultura y la Cultura en México. Y dentro de su intenso trabajo editorial, destaca la revisión y edición de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1955. Jóvenes universitarios. Quienes lo conocieron decían que su vida intensa y herrabunda le revestía de cierta aureola alucinante. Nada puede atraerle tanto como la poesía, una poesía que siempre exige lectores y lectoras totalmente cómplices. Para José Emilio Pacheco, Alí Chumacero fue el Juan Rulfo de la poesía mexicana. Los dos escribieron por necesidad interior, no en aras de un deber impuesto desde afuera, y enmudecieron una vez escrito, inmejorablemente bien escrito, lo que tenían que escribir. Se dice que Chumacero, hombre amable, simpático y buen conversador, guardó un silencio irreverente de más de medio siglo. Pero la trascendencia de su obra fue reconocida en 1980 con el premio Javier Villaurrutia, el Alfonso Reyes en 1986, y fue el ganador del primer premio internacional de poesía Jaime Sabines Gatien Lapuant en 2003. Alí Chumacero, 1918-2010. Por sobre todas las cosas, poeta. El Juan Rulfo de la poesía, ni más ni menos. Alí Chumacero, un gran poeta que nos ha dejado no solamente sus versos, sino sus vivencias, sus experiencias, y desde luego muy disfrutables. La mejor manera siempre de homenajear a alguien es leyéndolo. Así que la invitación está hecha, y aquí vamos a hablar ahora de democracia. Así que ajustense bien los cinturones, porque se prometen turbulencias. Gracias. Rocío Martínez, qué honor tenerte en este set. Vienes de parte del Fondo de Cultura Económica y nos traes toda una colección sobre democracia. Cuéntanos cómo se les ocurrió y por qué esto de hablar de democracia es una valiente. Es valiente y de hecho se trata de pensar la democracia de una manera multidisciplinaria y el fondo tiene todas las herramientas, porque es un lugar donde conviven muchas disciplinas y además conviven nuestro catálogo histórico con novedades y con reimpresiones al mismo tiempo. Entonces la idea era juntar como varios títulos que nos den herramientas, les den herramientas a los lectores para pensar un poco más nuestra democracia, para pensar el país que queremos desde distintas perspectivas, porque la democracia no solo puede ser desde la política y derecho, como tenemos aquí ejemplos de nuestras colecciones, sino tiene que venir de todos los lados, de la economía, de la literatura, del arte, o sea, desde todos los ángulos. Oye, justamente hablando de eso, Rocío, ¿cómo se hizo la curaduría? Porque, bueno, tenía un acervo tan grande y tan diverso en el fondo, como dices, un acervo histórico además. Hay textos que son fundamentales, que se usan en las escuelas de ciencia política para hablar de democracia, pero hay otros textos que, incluso textos recientes que han incluido en esto. ¿Cómo se hizo esa curaduría? Bueno, entre todo el equipo editorial decidimos pensar un poco la democracia previa a transmitírselo a los lectores y nos pusimos a la tarea de buscar títulos que tuvieran que ver directa o tangencialmente con la idea de democracia, con la idea del país que queremos, aquí o en otro lado. Entonces, tenemos muchos libros que son directamente y muchas novedades que vendrán a lo largo de este semestre, sobre todo, pero quizá todo el año será nuestra tónica de promoción. Pero también otros libros, por ejemplo, tenemos la colección Topías, que tiene utopías y estopías, y también desde ahí se piensa la democracia. También desde el arte, hoy presentamos un libro del muralismo mexicano, desde ahí también se piensa la democracia. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante para que convivan reimpresiones, catálogo histórico y muchas disciplinas al mismo tiempo que nos ayuden a construir una vista panorámica de la democracia. Imagínate, Fer, si empezáramos aquí a hablar de democracia antes de empezar el programa. No, no, bueno. ¿Qué entraditos en ambiente llegaríamos? Creo que es un tema sobre el que tenemos mucho que aprender, mucho que... O sea, vivir en una democracia no es ya estar en algo determinado, la democracia está viva, va mutando y va aprendiendo un poco de las otras democracias, de otros experimentos en otros países. Aquí, por ejemplo, estaba viendo este libro. Enseñanos los libros. La democracia republicana en Cuba. Este es un periodo único histórico del que hay muy pocos estudios y ese es uno de nuestros especialistas que, por cierto, se presenta en la PIL Minería el próximo fin de semana, el próximo domingo. Y este autor trata este periodo donde Cuba fue democrática y sus repercusiones posteriores. Entonces, es una parte de construir... No, un libro yo creo que nos sirve mucho para hacer el reflejo, digamos, de lo que pasa en otros países. Y un libro que seguramente en Cuba también querrían leer y que no necesariamente... ...tendrán la oportunidad de hacerlo. A ver de qué manera se los hacemos llegar. Oye, Rafael, pero por ejemplo hablas de diferentes actividades. Aparte de esta colección de libros vamos a tener más actividades sobre las que poder repensar, vamos a decirlo así, y poder compartir también porque en una de esas pensamos que está todo dicho, pero no, se puede descubrir. Pero no, al contrario, ¿no? Justamente hay una generación que está cumpliendo 18 años, que nació en el 2000 y a la cual también queremos hablarle, o sea, los jóvenes, pero de una manera intergeneracional, estamos promocionando un concurso que se llama Pensar la Democracia y que la idea es que de nuestra lista de libros, que tienen muchas disciplinas y muchos enfoques, nuestros lectores hagan una reseña en 280 caracteres a modo de tweet de uno de nuestros libros y sea un concurso. Entonces vamos a escoger las 10 mejores reseñas y esas reseñas van a tener muchos premios. Entre esos premios vamos a tener las recomendaciones de nuestros lectores para otros lectores, los vamos a invitar a presentar un libro del Fondo de Cultura, les vamos a regalar un paquete de libros, va a haber una charla con el ministro Cossillo, entre ellos, o sea, queremos involucrar a nuestros lectores para que otros lectores se contagien de esa pasión lectora. Dan ganas de tener 18 años. Bueno, pero es para muchas edades. De todas las edades. De todas las edades. Habitualmente hay textos que son más académicos y son como textos ya como de adultos, pero por ejemplo que llegue en esta edición, muy amable este texto de Thomas Paine, de los derechos del hombre, que es un clásico, pues pueden acceder los chavos, los millenials y los que vienen después a acceder. Hay un manual de derecho procesal penal, que son quizás textos un poco más técnicos, pero importantes. Y este que me parece muy interesante, Laura Rocío, de Jordi Díez, la política del matrimonio gay en América Latina. Fíjense en este momento en el que en el país, en las campañas se está debatiendo ese tema y pareciera que seguimos viviendo en el siglo XIX al escuchar a algunos candidatos. Bueno, este libro creo que pone puntos importantes en el debate. Es importantísimo y es parte de Pensar Nuestra Democracia. Este libro de hecho se presenta el próximo domingo aquí en la fil de minería con la presencia del autor José Merino y Estefanía Vela. Es un gran libro que estudia tres casos distintos, sobre todo en Argentina un caso logrado a nivel país, en México un caso parcialmente logrado a nivel Ciudad de México y en Chile un caso no logrado. Es decir, hace una comparativa a través del Estado de Derechos a qué le debe importar al derecho proteger y este libro creo que nos arroja resultados muy importantes como individuos y como... Pero estoy citando además en el logo, está maravilloso esa P y esa D, porque es, digamos, la misma letra, según la mire, hoy que estamos hablando de direcciones y de sentido... Pensar la democracia... Pensar la democracia y política... Este sí lo puedes lizar al revés, no hay problema. Este sí lo puedes mirar por como sea. Pero qué gran campaña, Rocío, muchas felicidades. Agradecemos al Fondo de Cultura siempre sus grandes iniciativas y esperamos saber más de ti y de todo el proyecto durante todo este año porque se ve que va a ser largo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para hablarle directamente a los lectores esto que estamos pensando y de pensar la democracia en conjunto. Muchas gracias a ti, Rocío, y bueno, pues atentos a lo que está haciendo el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, es momento de ir a una cápsula que hemos preparado sobre una gran poeta mexicana, escritora maravillosa y un personaje que está también conmemorándose su centenario. Y fíjate que a mí ya en sus últimos años que Doña Guadalupe Amor deambulaba por las calles de esta ciudad con su bastón, yo tuve el honor de que me agarrara bastonazos un día. Es un gran honor. ¿Qué triste? Yo nomás pasaba por ahí y la señora me vio, no sé qué le dije, Doña Pita, qué gusto verla. Usted no me hable así, que es lo que me dio de bastón. ¿Con qué confiando? Cosa que la verdad es que es un honor, ¿no? Así que vamos a ver esta pieza sobre Pita Amor. Guadalupe Amor, 1918-2000. Por siempre, Pita Amor. Nacida en una familia conservadora que la llamó Guadalupe Teresa, quiso ser actriz, pero cuando tenía 27 años, fue tocada por la poesía. Con el lápiz con el que se pintaba los ojos, escribió, cara redonda tenía de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. En 1946, publicó su primer poemario, Yo soy mi propia casa, que lo mismo celebraron Juan Rulfo y Javier Villaurrutia. Su sobrina Elena Poniatowska confesó que los sonetos de Pita eran perfectos. Y Alfonso Reyes afirmó, aquí se trata de un caso mitológico. Desafió las costumbres de su época. Tuvo una vida amorosa intensa y le encantaba causar escándalos. Posó desnuda para Diego Rivera, Roberto Montenegro y Juan Soriano. Fue compañera de Pablo Neruda en su etapa mexicana. Y muchas mujeres la consideran precursora de la liberación sexual femenina. Al final de los años 50, ya había plasmado en sus versos sus dudas sobre Dios, sus miedos y angustias existenciales. La muerte de su pequeño hijo la marcó para el resto de su vida. Mujer de claroscuros, además de talento poético y nato, gozaba de una memoria privilegiada que le permitía recitar a sus poetas favoritos. Pero sobre todo hablaba con gran agudeza. Siempre decía lo que pensaba y no le importaba la opinión de los demás. Sus amigos decían que era un concierto perfecto de pasión, talento e inteligencia. Pero a ella lo que le gustaba era la libertad. Que todo morirá cuando yo muera, imposible pensar de otra manera. Por eso en mi sangre pacto mi infierno fiel y feroz. Pita Moore escribió y publicó numerosos poemarios. Se alejó de la vida social y pasó sus últimos años sola. Tal vez rodeada por sus recuerdos y fantasmas. Murió en mayo del año 2000. 18 años ya sin Pete Amor o Guadalupe Amor, para que no nos agarre bastonazos. Y me encantó la anécdota del lápiz de ojos. Para que ustedes, que siempre están pensando que nosotras cuando nos maquillamos no hacemos nada con eso, pues que sepan que ella pudo escribir sus poemas y sus versos gracias también a un lápiz de ojos. Nosotros pasamos de los homenajes al horror. Porque ya anunciábamos antes que Frankenstein, o el moderno Prometeo, está cumpliendo también 100 años. En marzo se cumplirán la primera versión, ese original, o la segunda, ahora no sacarás de dudas, de esa gran obra de la británica Mary Shelley. Para hablar de ello está con nosotros el director escénico Eduardo Ruiz Saviñón. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido. Hola, todo un día, muchas gracias. Estuviste hoy en la mesa justo que hablaba de ese homenaje, ese género de terror. ¿Cómo estamos en México en cuanto al terror? ¿Qué tantos exponentes tenemos en ese rubro? ¿Y qué tan orgullosos nos podemos sentir ahora de poder participar en él? Bueno, lo que se vive en México es el terror más grande. Pero en la ficción es muy importante, los 200 años de la criatura. Y el año pasado hicimos un homenaje a Mary Shelley. Y esta vez nos tocó leer dos obras que había hecho yo en teatro y en radio, que están en Descarga Cultura.unan, dando comercial a Descarga. Este se llama El lado y haces corazón, que la presentamos en varios lugares de la UNAN, en Radio UNAN, en la Julián Carrillo. Se trata de la última noche de Mary Shelley, donde tiene una pesadilla y aparece en la criatura como hombre-mujer. Y ya en 2002 habíamos hecho una obra de Vicente Quirarte que se llama Retrato de la joven monstruo, con la misma Mary Shelley. Y yo tengo un grupo que se llama Teatro Gótico, que hacemos hace mucho tiempo teatro. Entonces, pues es el momento adecuado para hacer un homenaje a tan grandiosa escritora. Porque además, muchos dicen que es la primera obra de ciencia ficción. Porque reconstruye, por medio de varios cuerpos, reconstruye a un personaje vivo. Y además, las circunstancias con que la escribió el año pasado, el año pasado se cumplieron años de la vía de Odati. En ese verano, los veranos en la vía de Odati, allí en Suiza, eran muy normales, con sol y todo. Pero esa vez había una erupción de un volcán y todo se volvió tormentoso. Entonces, ahí se juntaron Mary Shelley, Percy, su marido, el doctor Polidori y Lord Byron. Hicieron un concurso entre ellos para quien escribía la obra de terror más terrorífica. Y fíjate que no funcionaron bien, muy bien solamente la obra de Mary y del doctor, que no era escritor, que escribió El vampiro antes de Drácula, escribió una obra que se llama El vampiro. Que es un momento increíble, no solo la obra Frankenstein, la influencia que ha tenido esta narración, sino la historia de cómo se creó este libro. Yo creo que para quienes estemos elucubrados con viajar en el tiempo, llegar esa noche a la hora de las apuestas y de que cada uno se dispone a escribir, pues es un momento maravilloso. No sé si haya alguna pieza teatral o cinematográfica que retrate esa noche. Hay una de Ken Russell que se llama Gothic y otra que se llama Remar al viento, inglés-española, de esa noche. Aunque como pasa mucho en las versiones, no toman exactamente cómo fue la historia, pero sí hay dos versiones. Y el año pasado hicimos en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, en el Festival de La Rosa y La Rosa, puse a Vicente Quirarte, a Hernán Lázabal, a Rosa Beltrán y a Bernardo Ruiz, a que cada quien escribiera sobre un personaje de ellos. Y además pegó bastante, fue mucho, la tuvimos que repetir, para que ellos, bueno, medio actuaran. Y cada quien escribió su texto sobre, como si fueran ellos, si fuera Byron Shelley, y conmemoramos esto. Entonces, pues el año sigue bien, hay que hacer muchas cosas sobre Mary Shelley. Es más, afortunadamente hace muchos años en Radio UNAM, existe la versión, y en Descarga Cultura, de la versión de Frankenstein que hizo el Doctor Zorrilla, que me tocó hacerla hace mucho tiempo. Así que ya tenemos un camino con esta criatura y este personaje que es Mary Shelley, que lo escribió cuando era una jovencita y se adelantó mucho a su época, incluyendo un poco su último libro que se llama El Último Hombre de la Tierra, que lamentablemente, espero que no sea profetiza ni civila, porque dice que el mundo ya se va a acabar, eso dice Mary Shelley. ¿Qué haces bien de llamarle criatura? Porque efectivamente todos hemos tomado como prototipo de monstruo, llamarle Frankenstein, pero Frankenstein en realidad era el creador, el doctor y el científico, por así decirlo. La criatura en el libro por lo menos nunca se nombra, se bautiza con ningún apelatido. Pero habla de la criatura y lee, ¿sabes que lee el paraíso perdido en la criatura? Es maravilloso, para que vean. Es una criatura además que pone un poquito este tema sobre la inferencia de la ciencia, qué tan bueno es que la ciencia nos haga como... El hombre jugando a Dios. Exacto, exacto, este cuestionamiento sobre Dios. Están naciendo ahorita, ¿no? Bueno, es lo que te iba a decir, ahora un poco con la ciencia, con estas máquinas artificiales, inteligentes, un poco sigue vigente el tema y otra vez se cuestiona esta ética sobre qué tanto estaremos ahí interfiriendo con la naturaleza. Es un poco lo que pretende. Lo que hacen con los animales es terrible también, ¿no? Entonces como que no hay una ley que proteja, porque puede ser peligroso. Bueno, pero más allá, hablando de la criatura, la criatura es una persona sola. El problema que tiene... La criatura se vuelve asesino porque está solo y es rechazado por, como muchos de nosotros, es rechazado por la sociedad. Entonces porque él tiene un deseo de amor y lo más padre es que le pide a su creador que lo va a dejar en paz y ya no va a asesinar si le construye una criatura femenina. Mira. Entonces de repente en la segunda película de James Way, la de Blanca y Nueva, la de Boris Kahlo... Es una gran película, la novia de Frank. Sí. El personaje de la mujer es... a mí me gusta más que todavía que la criatura. La criatura me gusta mucho, pero la criatura mujer es maravillosa. Además, ya estamos esperando que esa criatura mujer ya tome las armas. Además, yo creo que Mary Shelley fue la primera feminista que existió, que invocó mucho al voto. Entonces, lamentablemente, ella murió y se cuenta en nuestra historia. La mamá murió cuando ella nació. ¿Por qué murió cuando ella nació? Porque el médico que la recibió para que naciera tenía las manos sucias. Entonces, eso hizo que su madre muriera. Entonces, fue una vida muy caótica porque tuvo cinco hijos y murieron cuatro. Y Shelley también murió. Entonces, Shelley murió ahogado cerca de la vía de Odate. Entonces, fue una vida muy caótica la de Mary, pero muy importante, con una fuerza. Y fíjate, todavía que seguimos hablando de su creación. Y en un tiempo, si notan en la primera película de A. James Boyle, toda dice Mrs. Shelley. Todavía no le daban chance a que una mujer escribiera una obra tan importante. Se le regateaba. Es más, la gente no creía que ella había escrito esa obra. Porque, este... Y decían que Shelley se la iba arreglado y todo esto. No, ella escribió la obra. Ahora, se adelantó. Y, aunque había ciertas mujeres gore que escribían, que ahora se están conociendo, creo que Mary es la más importante de ahí. Y habría que agradecerle que nos legó también al primer monstruo empático. Es decir, el monstruo con el que el lector se identificaba. O sea, uno quería ser el monstruo, se veía en el monstruo. A diferencia de otros monstruos previos de la literatura, que eran realmente, pues, el enemigo, ¿no? Y que representaban un poco los mundos extraños que llegaban a Occidente. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Esperamos saber mucho de Mary Shelley y de Frankenstein todo este año. Con ustedes, ya les mandaré a avisar. Pues, sí, vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer varios coloquios, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos con la difusión y la prensa de esta FIL, que tan importante es que se sepa todo lo que está aconteciendo aquí para los que no pueden venir. O invitar a los que están así como deseando poder venir, pues, que vengan corriendo a ver todas las actividades que hay. Esas 1.300 actividades, esos medios locales, nacionales, internacionales. Nos va a hablar un poquito su director, Rubén García. El Departamento de Prensa y Difusión tiene como objetivo principal de hundir entre los universitarios y el público en general la feria. Extendemos al público en general a través de medios de comunicación masiva, como pueden ser periódicos, revistas, televisoras, radiodifusoras, que tienen sus acciones de cultura. Pero la feria es un evento de suma importancia. Con sus 39 ediciones ininterrumpidas, es la más antigua del país y la más importante de la Ciudad de México. De alguna manera, alcanzar al público en general es uno de los objetivos que va ampliándose conforme nosotros tenemos acceso a medios de difusión internos de la UNAM y externos. Ya pueden ser nacionales, internacionales o locales en la Ciudad de México. Por tanto, esta feria tiene ese alcance nacional e internacional. Con este equipo realizamos una feria que recibe anualmente a 150 mil personas y 1.360 actividades a lo largo de 12 días. La feria es un reto en sí mismo. Sus dimensiones, su importancia, cada feria es única. Uno puede tener ya los procesos armados, pero siempre surgen cosas nuevas, siempre estamos buscando en el comité organizador realizar nuevas cosas que le permitan a la gente que sea atractiva, que sea novedosa. Son 39 años, esto no es fácil. No solo se trata de gran afluencia, sino de la calidad de lo que ofrecemos al público con nuestras actividades culturales, con la forma en que los recibimos aquí, con la manera de darles la mejor experiencia y recibirlos con los brazos abiertos y con la experiencia lectora a Flor de Pérez. Compartir la lectura es invitar y crear nuevos lectores. Ahí estamos, tanta gente que está ahí trabajando para que todos nosotros estemos disfrutando de esta feria. Gracias, gracias por supuesto a toda la organización, porque además de que lo hacen muy bien, lo hacen con una sonrisa siempre y eso se agradece. Nosotros ya tenemos que irnos, pero nos vamos sin antes darles los ganadores. Estábamos preguntándoles qué piensan para ustedes sobre la democracia en México. Bueno, si ustedes quieren conocer todas las respuestas que han estado bastante padres todas, basta con que se metan en el hashtag PensarDemocracia. Y ya tenemos ganadores en Facebook, José Roberto Pacheco Aguillón y en Twitter, arroba rick-mira. Así que felicidades a los dos y sigan participando con nosotros todo este rato que no estamos al aire, pero sobre todo cuando estamos al aire. Por favor, sigan participando. Gracias a la Facultad de Arquitectura y al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial por prestarnos el mobiliario de nuestro bonito set. Y bueno, tenemos una cita mañana a las 6.30, aquí mismo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, mi querida Laura. Fernando, aquí nos vemos, pásenla muy bien, vengan a disfrutar el centro. Los esperamos en el Palacio de Minería Tacuba 5. Hasta mañana. Hasta mañana. Los esperamos en el Palacio de Minería Tacuba 5. ¡Suscríbete al canal!